Te pondré un nombre, te llamarás Ya sé, te llamarás, cara cortada Uh, es igual de efectiva que los tan macos No puedo creer que me cayera nuevamente Y lo peor de todo es que lo hice sobre mi hamburguesa Ah bueno Espera, ya he oído ese sonido antes Oh no, 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 por lo que más quieras no Voltes a Nae no lo hagas No, 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 por lo que más quieras no